¡Hey! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sábado Mateo con ustedes. Y hoy quisiera compartir con ustedes un tips, decirles una lección. Disculpenme primero que todo porque a veces pienso un poquito de los videos que estaba haciendo en inglés y me demoro en responder en español. Es solo para traducir en mi cabeza. Pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Hoy quisiera compartir con ustedes una lección que aprendí de uno de los libros que estoy leyendo y es que uno debe monitorear todos sus pensamientos y darse cuenta de qué es lo que estás pensando porque lo que estás pensando es lo que estás creando como realidad. En realidad, tu realidad es creada por ti. Uno a veces dice, coño, ¿por qué me pasan cosas buenas o por qué me pasan cosas malas? Y uno no se da cuenta que en realidad uno mismo lo creó. Y es un poco difícil de entenderlo. Pero sí, es así. Y entonces uno de los ejemplos que quiero ponerle a ustedes para que empiecen a monitorear sus pensamientos es cuando alguien le pregunta, por ejemplo, ¿cómo están? Y algunas de las personas responden, no tan mal. Otras personas responden, más o menos y así diferentes respuestas que ninguna de ellas son positivas. Pero lo que no te das cuenta es que el universo está interpretando qué es lo que tú estás diciendo. Y ellos no saben, el universo no sabe si es positivo o si es negativo. Ellos solo saben qué es. Entonces, mi recomendación para la próxima vez que te pregunten ¿cómo estás? Di que estás súper bien. Di que estás alegre de la vida. Di que estás cada día mejor y mejor. Porque el que está viendo, ahí arriba, es uno solo. Y él está interpretando lo que tú estás diciendo. Así que siempre piensa positivo y responde. ¿Todo bien? Cada día mejor y mejor. Esa es mi recomendación por el día de hoy. Gracias.